hola como todos los meses te traigo un caso de éxito en facebook en este caso es la empresa española suomo y te voy a contar cómo ha conseguido vender un 20 por ciento más gracias a facebook y cómo tiene entre sus clientas a gente como kardashian karlabruni entre otras me pongo ya el vídeo lo he dividido en dos partes en una primera parte te contaré un poco más de la empresa que se dedica de dónde son etcétera y luego en una segunda parte te explicaré cómo han hecho que aumente su facturación gracias a facebook y te explicaré cuáles son las técnicas que han usado tan fácil como eso no me enrollo más y empiezo suomo es una empresa que se dedica al diseño de muebles de lujo para bebés y que conforme su factor de opción ha ido aumentando pues se dedica a otro otro tipo de cosas como el diseño de interiores etcétera su cabeza visible es chimo talamante que es el diseñador y el fundador de la firma su historia comienza en 2010 cuando abren su página de facebook desde entonces como se dieron cuenta del potencial que tenía la red social para expandir sus productos al mercado europeo y mercados internacionales un año después consiguieron 20 mil seguidores y comenzaron a hacer sus primeros anuncios desde la compañía me han comentado que es para ellos los tres pilares fundamentales de su éxito han sido el primero un producto bien diferenciado el segundo un contenido que buscará siempre la viralidad que todo el mundo se volviera loco compartiendo y luego una tercera que era una campaña de anuncios en facebook que buscará precios más bajos para las conversiones todas estas técnicas aplicadas durante el tiempo le han traído pues una serie de resultados muy buenos exactamente la facturación las ventas que tienen a través de facebook supone una quinta parte es decir el 20% de lo que venden lo hacen a través de facebook y además de eso le siguen 60 mil personas en la página es decir mucha gente interesada en lo que hacen a eso se suma también que tienen clientes bastante importantes como pueden ser los duques de cambridge king kardashian o karla bruni entre otros hasta aquí todo sobre el caso de éxito de su homo en facebook si tienes cualquier tipo de pregunta u otro caso de éxito que tú ves que es muy relevante pues me lo deja justo aquí abajo tanto si ves en facebook como si ves en youtube también me tienes en como ganar seguidores puntocom que es mi web y estoy todo el rato allí y ya sabes que nos vemos en el vídeo que viene en el vídeo que viene a ver